En lo que se refiere al fenómeno atípico de la arribazón del sargazo a las costas de aquí del estado, a la fecha tenemos desplegados, que voy a hablar después de esto con más detalle, tenemos a la fecha desplegados sargaceras, tenemos embarcaciones y una cantidad de cuatro mil 252 metros lineales de barreras para contención del sargazo con 68 elementos. En lo que se refiere a lo mismo del sargazo es lo que se puede ver, lo que se recolectó tanto en alta mar como en la playa el año pasado y lo que va también de este año, que ha sido muy poco. En lo que se refiere al plan marina para la cuestión de huracanes, que por cierto ya empezó, ya tenemos el primero, contamos a la fecha con nueve brigadas móviles en puntos estratégicos dentro de la jurisdicción de la quinta región, tenemos empeñados 970 elementos con 15 aeronaves, 18 buques, 18 embarcaciones menores y 54 vehículos, todos ellos con sus herramientas, equipo especializado. Igualmente, para la cuestión del COVID dentro del estado que tiene una población aproximada de un millón y medio de habitantes, según el censo del Inegi del 2015, los cuales se han confirmado a la fecha mil 893 casos y de los cuales lamentablemente hay 352 decesos. La que sigue, por favor, la Secretaría de la Defensa Nacional ha habilitado aquí cuatro hospitales en la entidad, los cuales cuentan con un total de nueve camas ocupadas y 86 disponibles. Respecto a camas de terapia intensiva, existen 65 camas, de las cuales nada más cuatro están ocupadas y 61 están disponibles. El número de hospitalizados en el estado ahorita tenemos alrededor de 13 elementos, nada más. En lo que se refiere también a la emergencia sanitaria, la Secretaría de la Defensa Nacional ha proporcionado los siguientes apoyos. Seguridad Estratégica a Almacenes Generales Médicos del IMSS, aquí en Chetumal, Quintana Roo, y ha distribuido 499 mil 100 despensas y ha realizado 38 patrullajes disuasivos y actividades de pirifoneo y el establecimiento de un filtro sanitario en el Aeropuerto Internacional de Cancún y el transporte de 67 toneladas de insumos médicos por medios aéreos terrestres, empleando un total de 103 efectivos. En lo que se refiere también al Plan Marina con respecto al COVID, la Marina ha realizado, alistado a tres establecimientos de sanidad naval. El personal de la Quinta Región ha proporcionado apoyos de seguridad a las autoridades del estado en 15 hospitales, centros de abastecimiento y centros comerciales y ha apoyado para la entrega de 477 mil 503 despensas. De igual forma, también se ha apoyado con puentes humanitarios en el traslado de ocho pacientes sospechosos o positivos de COVID por vía marítima y en el abastecimiento de material quirúrgico, médico y equipos de protección para personal de los diferentes hospitales y en cinco ocasiones transportados por vía aérea y en 14 por vía terrestre. En lo que se refiere al Plan de Combate a Incendios Forestales, dentro del Plan Marina, entre el 26 de abril y el 11 de mayo se prestó apoyo a las autoridades de la Comisión Nacional Forestal, Protección Civil, el INAH y gobierno del estado para sofocar una serie de incendios que amenazaban unas zonas arqueológicas. Y también participaron 24 elementos, una pipa de 10 mil litros, un avión y un helicóptero equipado con un dispositivo que se llama el IVAL, del cual consiste en transportar agua para descargarla. Ha efectuado 77 descargas dispersando 191 mil 500 litros de agua en total. Y por último, también dentro de la búsqueda y rescate, dentro del estado tenemos tres estaciones de búsqueda y rescate y vigilancia marítima integrados con personal capacitado y embarcaciones. Durante esta presente administración se ha rescatado aquí en el área 183 personas entre nacionales y extranjeros, de las cuales 11 fueron durante operaciones de evacuación médica, de embarcaciones de turismo, recreo y de pesca. Esto es todo lo que se refiere a cuanto a la situación aquí en el estado. Gracias. 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 Gracias.